¿Qué es el impacto de las finanzas de los hogares? ¿Qué es el impacto de las finanzas de los hogares? ¿Qué es el impacto de las finanzas de los hogares? ¿Qué es el impacto de las finanzas de los hogares? ¿Qué es el impacto de las finanzas de los hogares?